Todos los domingos hay concierto en esta nube Dios y el diablo toman copas en el backstakes Infinitas almas juntas frente al escenario Y en primera fila gritan los recién llegados Elvis, Yanis, Joplin, Cobain, Hendrix, Barijoli Y Boris, Sambo, Marley y John Lennon Tienen un garito, nada más que el cara al cielo Los domingos quedan pa' tocar Es el día, Pedro Libra y todo el mundo sube Para ver si hay alguien nuevo en la banda local Rock and roll del bueno, riggi, funky, blues y sigue A ver si hoy se anima y canta algo el triste Enrique Elvis, Yanis, Joplin, Cobain, Hendrix, Barijoli Y Boris, Sambo, Marley y John Lennon Tienen un garito, nada más que el cara al cielo Los domingos quedan pa' tocar Y después del concierto, igual que en los viejos tiempos Se toman una copa en el infierno Recuerdan el pasado Y desde su balcón privado Ven a los chavales tocar Los domingos se vacía entero el cementerio Las almas en pena tienen un pase especial Son los pobres diablos que quisieron ser estrellas Lo hicieron tan bien, que acabaron muy mal Elvis, Yanis, Joplin, Cobain, Hendrix, Barijoli Y Morrison, Bob, Marley y John Lennon Tienen un garito, nada más que el cara al cielo Los domingos quedan pa' tocar Y después del concierto, igual que en los viejos tiempos Se toman una copa en el infierno Recuerdan el pasado y desde su balcón privado Ven a los chavales tocar Elvis, Yanis, Joplin, Cobain, Hendrix, Barijoli Y Morrison, Bob, Marley y John Lennon Tienen un garito, nada más llegar al cielo Los domingos quedan pa' tocar Elvis, Yanis, Joplin, Cobain, Hendrix, Barijoli Y Morrison, Bob, Marley y John Lennon Tienen un garito, nada más que el cara al cielo Los domingos quedan pa' tocar 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 Los domingos quedan pa' tocar